A ver cuándo podemos ver explosiones de supernova antes de que se produzcan gracias a sus neutrinos. Mira, pues aprovecho y le recomiendo el cuento que escribí, que lo publiqué por ahí en redes sociales, que lo puede buscar, se titula El Cerej de Sinara, va justo sobre ese tipo de cuestiones, así que a lo mejor le interesa. La respuesta es ya. O sea, quiero decir, si hubiese una supernova en nuestra galaxia, ya la veríamos con neutrinos, explotara donde explotara. Porque si vimos la de 1987, que está a 170.000 años luz, pues no hay tantos sitios de nuestra galaxia que estén más lejos que esa. Ya, pero bueno, ahí recibiríamos los neutrinos con horas de adelanto respecto a la explosión en luz visible, ¿no? Ah, claro. Realmente es a lo que se refería, supongo. Pero en el cuento iba un poco por otro lado, y no eran horas, eran siglos quizás, pero sí. La diferencia realmente entre lo que nos llegan los neutrinos de lo que es la propia explosión frente a la luz que nos llega ya de los rescoldos, digamos, del material generado por la explosión, es cuestión de horas. Es lo que es la diferencia. Entonces, seguro. Sí, es lo que es la diferencia.